y es más a otro canal bueno espero que se encuentren muy bien chicas hoy día les traigo este maquillaje un poco cargadito para san valentín espero que les guste quise hacerlo con los ojos naturales para que se vea como que más usable aún así es un poco dramático pero bueno ya depende chicas atrevidas que se pueden animar a usar un maquillaje como estos así que bueno mis dobles las dejo con el tutorial espero que les guste y no se olviden de dejar un dedito arriba suscribirse también al canal y si gustan pueden compartir este vídeo así que de aquí nos vemos hasta el final bueno mis dos comenzamos con este maquillaje con un poquito de corrector voy a estar ubicando este de huda beauty o puedes utilizar una base que no sea de tu tono que sea más clarita eso te va a ayudar mucho y luego con una esponjita lo vamos a difuminar muy bien puedes aplicar un poquito de polvo translúcido para sellarlo si en el caso eres del párpado brazo luego voy a estar utilizando esta paleta tiene un código de descuento chicas cada uno vamos a estar utilizando un color naranja un poco más oscuro y lo vamos a aplicar en la cuenca luego voy a estar utilizando este color morado que es en tono mate y lo vamos a aplicar abajo de la primera sombra y lo vamos a difuminar un poco los dos y y luego voy a estar utilizando una sombra en tono piel y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja luego voy a estar utilizando un corrector también el de huda beauty y vamos a marcar el cat crease puedes hacerlo completo o solamente por la mitad yo solamente lo estoy haciendo por la mitad porque la mitad va a ser sombra y la mitad va a ser brillo luego vamos a utilizar la sombra morada es como un color púrpura pero más oscura pero es un tono como que más satinado y lo voy a estar aplicando en la parte interna del parpado móvil y luego vamos a estar utilizando estos brillos de glitter injection y vamos a utilizar dos colores que sea uno más más pulidito así como que más en vuelvo y el otro que es el candy como que tiene como que los grumitos más este más fuertes así que esos dos vamos a combinarlos y lo vamos a aplicar de esta manera como pueden ver apliqué con la brocha de du color ya saben que la brocha de du color también tienen código de descuento cada uno ahora voy a utilizar una en un trapito desmaquillante y vamos a limpiar de esta manera y luego vamos a utilizar un brillito como que medio metálico y lo vamos a aplicar en la orillita como para que se pueda notar diferente la mitad solamente hasta donde está los brillos luego voy a utilizar un lápiz negro y lo voy a aplicar en lo que es la línea del agua superior puedes hacer un delineado negro pero la verdad como ya estaba por si dramático no quise ponerle delineado negro pero si ustedes gustan lo pueden hacer vamos con las pestañas estas son de juda y vamos a ponerle pegamento mientras eso que esperamos vamos a ponerle la sombra oscura debajo y luego ahora si ponemos las pestañas postizas vamos a hacer el rostro chicas con el primer martini que es de Laura la verdad este me gusta mucho si es que quieres tu piel super hidratada este te va a ayudar muchísimo luego voy a estar utilizando esta base de aquí de L'Hour que es la Wonder Matte este también es muy buena y luego vamos a difuminar con esta brochita de Dew Color también y también lo vamos a sellar y quitar el exceso con una esponja vamos a utilizar también un poco de corrector debajo de los ojos esto para que nos dé un poquito de luz y afinar un poquito más nuestro rostro y que no se vea como que tan gordita ahora vamos a utilizar este polvo de YC Collection en el tono 117 lo vamos a aplicar donde hemos utilizado el corrector pero también aplico en las zonas donde me sale mucha grasa y también nos vamos con el rubor y el contorno yo utilizo el pironcillo y el tono toronja de Bisú ahora vamos con la máscara de pestañas si gustas aplicar lápiz de la línea en el agua inferior lo puedes hacer pero yo no quise hacer ahora los iluminadores que utilicé son de la paleta de Laura y utilicé los dos, la verdad que están sensacionales y me encantaron y bueno mis dolls eso sería todo, espero que les haya gustado no se olviden de darle a un dedito arriba y suscribirse al canal bye bye gracias 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 a la pregunta Gracias. Gracias. Gracias.